El que vino a la piscina antes sabe en el estado que está la piscina. Estas estructuras estaban colapsando. Lastimosamente nunca se puso emparrillado en piso, todo fue relleno. Todas las baldosas estaban caídas, levantadas. Estábamos teniendo problemas con mucha gente cortándose porque una baldosa levantada es problema para corte. El sistema eléctrico no se le había hecho nada desde que se hizo la piscina en 1988. La piscina estaba en un estado muy, muy, muy deplorable. Lastimosamente íbamos a cerrar por dos meses, como lo dije, cuando nos encontramos con los daños graves estructurales que tuvimos que tomar la decisión complacer a los usuarios o darle seguridad a los usuarios. Y para la primera dama, la seguridad de su usuario está sobre todas las otras prioridades que podamos tener. Fue un costo de aproximadamente 260 mil dólares el área eléctrica, emparrillado, piso. Mucha de la labor, como no tengamos el presupuesto para hacerla, fue con donación, como lo dije en el discurso, del Ministerio de Obras Públicas, el mantenimiento del parque que vendieron jefa de corazón hasta el final y los SPI que desde el primer día se pusieron a nuestra disposición. Todos los precios permanecen igual como han estado siempre. Todos los usuarios del parque necesitan, vía la administración, sacar un carnet para la piscina en un valor de 2 dólares, dura un año. Tienen que llevar un certificado de salud viviente y dos fotografías. Un dólar para los adultos, 50 centavos para los niños y jubilados. La piscina tiene muchos usuarios porque se usa para diferentes medios. Tenemos muchos cumpleaños de niños. Durante la semana tenemos los grupos de jubilados que trabajamos más encomunados con el seguro social para terapia física, acuática, que es muy importante. ¡Gracias!